Hay mucha gente obsesionada con los perros que vive y muere tan solo por su mascota y aunque digan que están tiesos, el perro no come pienso, come jamón de bellota Ahora los perros lo visten con ropa cara y algunos tienen hasta el iPhone 6 La gente está protestando y ahora ya se están cazando los perritos que son gays Y es que la gente se desvive por los perros y le celebran los cumpleaños y todo Le ponen una piñata, al pellejo lo contratan pa' que le cante el vapor Si al perro le entra sueño, tú es que eres muy mal dueño Si en tu cama no lo acuestas El perro duerme en tus piernas y oliendo a tu hembra Comprueba si el higo le afecta Cuando el perro tiene sed, la gente le compra acuario Ya no se pone en cachondo con Bello Sen y Shakira Ahora la gente se emparma con la patrulla canina Y ya terminó esta letra, recapaciten ustedes Yo me voy que a mi perro Se le ha caído un diente y le viene el ratón pere Muchas gracias 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 Gracias